Vamos a cruzar el siguiente video en Aventura con Valenti celebrando este fiestón del Baby Shower Están listos, miren, espere, estirenlo Esta mujer se es jaranera, miren, yo guardo, no está por aquí el marido ¿Dónde? ¿Por qué? El de barbita Le va a hacer jarana hijo Pase, pase, vamos a ver, ahí viene Mira, bien cabalos, pues yo así, miren la hipota, miren Eso, ahí viene, agárrelo No, que hijo, que barbaridad Aquí ustedes a la balechonca lo agarraron demasiado Ahí viene, ahí viene, ah, mira, este, ven Ah, se te bajó la licra Vamos a ver, hoy sí, a este sí, yo veo que sí Hoy sí, colocho, yo creo que sí, ya ganó Yo creo que este sí, miren, ven Vamos a ver, ya casi, cuidado A ver, si lo rompe, pierde, si lo rompe, pierde Ahí estamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Mira No, se lo rompe, se lo rompe, se lo rompe, se lo rompe, se lo rompe Ya arrancó No, le arrancó No, le arrancó, así que hay que arrancar, es que se ve los dientes, eh Vamos, pa, ahí viene, vamos a ver Ay, sí, ella ya sabe, creo yo, vamos a ver Mira Queda, si se lo llevo, no se lo llevo No Vamos a ver si se lo llevo, no se lo llevo, eso Vamos a ver, a la una Mira, ah, son ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No como, los estómagos no son iguales para usted Ajá, eso es, es mira Ajá, pues Pasa el siguiente, vamos a ver si es cierto Ay, sí, vamos a ver Véngase, véngase Déjale que aquí está la cachucha Vaya, venga para acá Vamos a ver, venga para acá Vaya, venga para acá, papá, usted Venga, este, por favor, lo ha visto yo en la tele, creo yo ¿Por qué se iba? Sí Quítate la cachucha, quiero ver ¡Ah, sí, es este! ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! Vamos a ver, ya vamos a hacer el modelaje de chiltos, usted no se preocupe, espérense Vamos a ver y sigue Nombre colecto Nombre chile A ver si pase, ¿qué pase? Lo siguiente vamos a ver, véngase Yo creo que vamos a pedir entre 10 o 3, 2, salpamos, ve que pase Ahí viene A eso Ahí viene, mire que bonito, vamos a ver Ahora sí, venga, venga, vamos a ver Algarro, hoy sí, mamá Vaya, vamos a ver listas Preparadas Vamos a ver Y ahora Espérense Señor, la amistad Casi, casi La guardamos a mí Hay que guardarla La guardamos, la guardamos Ah, guarden Tenemos tres, tenemos tres Tres, tres De esas tres, la que estén más en casita pueda que se lo lleve Que pase la... La degracía y la casi Que pase el siguiente Es que me acorde a ustedes de la señorita Laura, ¿verdad? Que hace poco estuve cogida ya en México, gracias a Dios Vamos a ver hoy sí Pase Ahí está, miren Uy, mira Sí Señores Llega Permítame, permítame Sí Espérate, espérate Es que vea el público, espérate Es que vea el público, espérate Que vea el público, ¿qué dice el público? Espérate, espérate, espérate Pase el público, espérate Pase la siguiente, por favor ¿Vale está la siguiente? Vamos a ver, que pase la señorita que está ahí, por favor Ahí viene Vamos a ver si es cierto Ahora sí Vamos a ver Venga, venga, venga Venga Vamos a ver si sí o no Bienvenido, pase adelante Ahí estamos Ya casi nos vamos Pase Venga, se vamos Eso Ya ha terminado, pero ya ha terminado Vamos a ver Bueno señores, hemos llegado al final de este bonito ventazo Así que muchas gracias por estar Vamos a ver No, venga, se pasó, pase para allá Bueno, que pasen las señoritas que están arriba, venga ¿Quién más agarró? Ahí viene Ahí viene, vamos a ver Todavía hay oportunidad de ganarla Todavía hay oportunidad de ganarla Vaya Agárrelo Abrásela Y miren, yo veo Uy Bárbaro Ey Quietos Más abajito Quiero ver No hay más Le quedamos flojos Quizás abajo a usted No, ve Mirá A la orilla A la orilla A ver ese paracito ¿Qué dice el público? No, no dice nada al público ¿Qué dice el público? Vaya, se nos queda También, guárdela Guárdela Tenemos dos Nada más Pasa a la siguiente ¿Qué pasa a la siguiente? Véngase No la vayas a romper Porque si lo rompen ya no cuenta Vamos a ver qué pasa Ahí viene Córrele mamá Véngase por ese lado Vamos a ver si uno Ahí viene Vamos a ver si Hoy sí Solo falta que saquemos otra Miren, ven acá Vamos a ver Y señores y señoras En este momento Medimos el estómago De Michael Y vamos a ver Y, uy ¿Quién dos? Miren, con un doble espalda ¿Qué pasa? Ahí está nada Pase por allá ¿Qué pasa? Venga, vamos a ver La siguiente vez Venga por acá Este se ve bonito también Miren, vamos a ver Pásele Vamos a ver ¿Listos? ¿Preparados? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eso Hoy está Vamos a ver si es cierto Hoy sí señores Vamos a ver Ay, hija Pero lléveselo por cualquier cosa Pásele Vamos a ver Viene la mamita Vamos a ver Esta tía Sí, yo creo que sí Lo va a medir cabal, hija Así que Así que Hoy sí póngase las pilas Y si no pues Asentate Vamos a ver Ayúdenme ahí por favor Vamos a ver Cuidado Ahora sí Vamos a ver Ayúdenle Fíjense bien Uy Cuidado Arreglele porque pueda que tenga un arreglo Permítame ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo lo veo más usadito Cabal, hijo Cabal quedó Cabal quedó Este se quedó cabal ¡Fuerte el aplauso! Ahí téngalo Siéntese por ahí porque ya voy a regresar Siéntese para que no vayas allá Vamos a ver ¿Quién falta? Ahí viene Tenemos ahorita Tenemos Tres Tres, tres Espérate que el dedo este no lo puedo La riuma, la riuma Mirá la riuma No se laven las manos mojadas ustedes Vamos a ver Ayúdenmele por favor Y seguimos Tenemos tres No lo vayas a romper, hija Porque si lo rompe ahí está la cosa seria Cuidado Uy Mirá este otro Mirá este otro No, no para nada Que pase la siguiente Véngase para acá por favor Ahí viene Vamos a ver ustedes si sí o no Gracias por eso Vamos a ver Vamos a ver eso Véngase, véngase, véngase Eso Mire que bueno Vamos a ver el público que dice Si sí o no Si sí o no Vamos a ver Si sí o no Uy Cuidado Cuidado Porque ahora sí Ahora sí Si sí o no Si sí o no Que dice Como tres doblades se le hacen falta A usted Pase para allá Vamos a ver Que se venga la siguiente Que se venga la siguiente Vamos a ver Véngase por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ahí viene Ahí viene A usted sí le veo Que usted sí le va a meter Cabalito ahí Los papelitos cabales Vamos a ver Ahí está Vamos a ver Hoy sí Hoy sí Mira papá ¿Qué dice? Permítame ¿Se acaba o se pasa? Pero está algo flojo Andamos Se pasa Se pasa Se pasa ¿Qué dice usted? Se pasa Sí Yo creo que Espérate Aquí hay algo Yo veo que ella le quiere ayudar Su familia Se pasa Se pasa Se pasa Se pasa más que los demás Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ahí viene Vamos pásenle para acá un ser Listos Porque si no ¿Qué dicen ustedes? Cuando ya pasen Nos vamos por votación O el público O por piedra, papel o tijera Sí Mejor que se pelee Sí que se pelee No, eso le faltó Le faltó Uno más Tal vez Vaya ¿Qué pasa? ¿Ya tú? Ya no falta nadie Vamos a ver Nadie, nadie Llamar a las otras dos Y la medimos así Que pasen Las otras dos señoritas Que pasaron al final Que son las que están acá A ese lado ¿Vamos a ver qué pasa? Ella es No, las de aquí Las primeras ya no Ellas ya quedaron Y la Sonia Vaya La Susi que se ve Y la Sonia me dicen acá Venga para acá Vamos a ver si es cierto Nosotros vamos a ver cómo puede ganar ella No, pero Míralas 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 A ver quién queda mejor Es que cabalmente Ella no Que ya me fijé yo Porque ella le quedó cabal Pero para que salgamos de la duda Vaya Vaya Abuela tú lo que creció es el papel usted Vaya Ahí está Nos vaya Está bien Regalémosle Un fuerte aplauso Vaya Vaya Vamos con lo siguiente Vamos con lo siguiente Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Cuidado Vamos con lo siguiente ¿Qué? ¿Qué? Pase usted para acá mamita Porque yo creo que usted sí Mire, vete Vamos a ver Y yo creo que aquí se quedó el premio Aquí va a quedar Enfóquelo bien Y usted me dice Vamos a ver si sí o no Miren ¿Qué? Uy, espérase ¿Le falta? ¿Está un poquito? Quiero ver Ahí está Exacto Enseñenle al público El público que lo vea también ¿Qué dice el público? Está bueno Así que le regalamos un fuerte aplauso Esa Viene de chulada A usted Bueno Ahora le regalamos un fuerte aplauso Vaya por favor fuerte el aplauso Ahí está por ser la modelo del día Usted y el premio Permítame Tiene un gran guacal que me trajo El choque tenemos a la barra Jajaja Mira ahí va Qué barbaridad Esto por estar mirando Y el premio va a entregarse Y la señora no lo entrega conmigo No Bueno Ahora Quiero Que usted Están listos y preparados Porque permítame que vamos a saludar ahorita Ahorita miren ¿Qué va a decir a esta bebida? ¿Qué va a decir a esta bebida? Ahorita Cervellio Cervellio me dicen acá Esto me está diciendo Pero yo no sé Bueno yo creo que aquí voy a salir Linchado Linchado creo yo Bueno Ahora de allí donde están Yo quiero que usted Ella me va a ayudar Así que listos Ella va a llamar A tres personas A tres señoritas O tres señoras A quien usted quiera Fijéla bien Fijéla bien Enfóquenme en la cámara Quiero ver quién anda más peinada Quiero Quiero ver A esa mirecita Aquí miran hasta más chelita esta gente Usted Vamos a ver Y usted Y me dice Me menciona el primer nombre Y el primer nombre es Permíteme que Entonces díganme un color de blusa Un color de blusa Ya, ya, ya Un color de blusa Y empezamos Pijélle Azul Busquemos azul Vamos a ver Azul No ve no hay azul aquí usted Vamos a ver Una mamá Tiene que ser mamá Vamos a ver Otro color Rojo Vamos a ver Vamos a ver Venga para acá Por favor Usted Venga para acá Porque usted quiere que participe Dice que le ayude a alguien con el niño Por favor Grave La que está sentada en la silla blanca Que se levanta Vamos a ver Vamos a ver Si usted señorita Usted que está sentada en la silla blanca Venga Así todos están en la silla blanca Por favor Ayúdenle a ella por favor Con el chichí por favor Vaya mire Aquí no es salva mire usted El niño no es excusa mire Mire No quiere le disijar al niño No quiere le disijar Vamos a ver Vaya Venga ese mamá Vamos a ver Venga para acá Venga para acá Colabórense con ese jueguecito Venga a otra pues Pues llamemos a otra Mientras ella se prepara Blusa negra Negra dice Vamos a ver negra Allá Venga usted Si usted venga para acá Venga usted Eso Regálame un fuerte aplauso Allá por favor fuerte el aplauso Ay sabele que bonito Bueno Seguimos con ella Vamos a ver Tenemos a alguien más Bueno Que vamos a ver Que pase la de Amari Venga usted Venga usted Venga para acá Regálame un fuerte aplauso Por favor fuerte el aplauso Bueno Recuerde que estamos haciendo dinámica Para que ustedes puedan disfrutar Y a la vez que la pasemos bonito todito ¿Verdad? Vaya Vamos a ver Venga Venga Vamos a ver ¿Qué dice? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver